Inglesito, Grafito, Miguel, El Bonillas, Rapeta, Caso, Infamosos, Mike Licurri, Douglas, Sonido, Astro, México, Carlitos, la famosa Vane, Suhofe, M. Jazz, Odalis, que payaso, también presenta los chamacos de Zaragoza, Gran Familia Mexicana, Sandana, Yacuiznalpan, para los infamosos del barrio, Puros Cuates, la famosa niña, del sabor el infamoso Gasparín, el Grillín, el famoso Arellano, los Banos Locos, la banda de New Jersey, para saludar a la chica risueña, 100% bandana de corazón, publicidades, Mar, Sánchez, Tus Aigados, los infamosos, que nos acompañan, los borros locos de TNXP, barrio de San Juanito, Chai Bebe, Kiki and Rolly, Chapi, Malaco, pónganme saludos impresionantes esta noche, saludos para los cholos, 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 Kiss, Tus Aigados, México, USA, esta noche, poco a poco, los vamos a saludar, para saludar a los niños locos, en esta noche, vámonos a empezar con una cumbia, van a dar principio, vamos a empezar saludando a Publicidades Muñoz, Producciones Muñoz, Publicidades Pepe, nuestros patrocinadores en Atlixco, ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbia de los cuicholes! ¡Iguos sonideros! ¡Sonideros TV! ¡Danamundo a bailar! ¡Niños Apocalipsis! ¡La dieciséis! ¡Zaragoza! ¡Varios grandes familias mexicanas! ¡Perros, ogros, mungis, flechas! ¡Ivancillos, chispas! ¡Jueros, pipas! ¡Globos en ganas! ¡Danque, charros, chiquis! ¡Mexicanos, granas! Uno, dos y tres Papi, chulos, crazy, gomis Muerdos, Juan, Vaca, Crucito Milo, Cholito Bonais Y famosos Con güeritos chicos Junior Fuertero, Quintis, Tazo El Junior Todos sus traviesos Ana Bárbara Almoloya Todo el club Vales del grupo Quintana Menebega, Tizo, Puebla Adriana Víctor, Junisa Ariana, José, María, Gabriel Todos los Crenci, Mú, Gómez Cuerno, Juanbo, Pelle Vaca, Crucito, Papas Jerry, Milo, Cholito Donín, Scooby, Fornice Todos los inmamosos Lelo Voy con Dios Si no regreso Me fui con él Mientras eso no pase Placazo, Morro, Loco Donde sea representaré Pintaos Play, Chay Vercapi, Gabacho Burro, Loco De NXP, Vete, Avela, Chaparrón Porque el esfuerzo Dedicación Nos ha puesto la mejor organización Todos los Crenci, Gómez De Corazón Trinidad de Mango Wings, Corona Vamos 108, 104, Slim Papas, Cruz Pompeya Pollo, Jerry Miclon Bonay Gran Familia Mexicana Grinch y Comi Jerry Panamazo Pan, 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 Pan Pan, Pan, Pan Pan, Pan, Pan No somos bach Ni presumidos Venimos a ver al perrón En los sonidos Fantasmas Bollegas, Tiger, Traviesos, Chene Cholos, Rocas, Chocas Y Terry, Ganguamas Una flor, un capullo Niños, Apocalipsis Un orgullo, perro, ogro Chiripa, Güero, Pancho Perro, Ogro Llegaron las chicas risueñas Aquí a las bailas comadre Sergio, Sonido, Pancho New Yes Tracy, Gómez El Pampas Panamazo Pan, 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 Pan Pan, 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 Pan Toda la comisión organizadora El Pampas Bonay Grinch y Gómez Grinch y Gómez Ayer naciendo tres Siendo cubanos Con de Bonapag Inalcanzables Club de Pan Grupo Quintana Llegaron los barros locos Todos tenés sermé Se llama la Nueva Daza De los huicholes Marrumbadín Llegó el barrio Grifo Con de Guamí Los Panamá de Navista Michoci Familia mexicana San Miguel De Guanipa De Guanipa La Rufia De Jalapa El Mr. Amí Ya me ha dado Bolet De Rampas Rekord Desde San Lucas Sus cinco salimos Santa Cruz llegamos Con Panamá nos reportamos Cholos, Cholos, Kiss Pitumocuales, Manny Perro que lleguera Guarrios Begueta Panamá Si te hagas Con el chico Uno, dos y tres Llegamos Panos locos Del barrio del Carmen Pollo Tony Ruene Barrio del Carmen Perrecho De tradición Grimo de Corazón Apocalipsis Gran Familia La Mejor Organización Perro Flechas Ivancillos Pimpón Pipa Lobo Manama San Juan de Cumbas La Organización Los Reyes Los Reyes De la Cumbia El famoso Huicho Curviao El Come Peña Peña Perrito Chiquilín Chango Moreno Gran Familia Mexicana La Hermosa Lugares Videofilmaciones San Cocho La Banchona La Banchona Tiene su destino La Banchona Tiene su destino La Cumbia Tiene su destino Huesito Adiós A ti mi niña Loíza Siempre te tengo En mi pensamiento El Mamá Es Chapulín Amor Glechi Gomi Lapa Guernero Día Tiene su destino Día Día Tiene su destino